¡Qué plato! Bienvenidos a todos, bienvenidos a este especial de Sin Código, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí y realmente este es un final muy especial, porque lo que quiere la gente de Sin Código es compartir este final con quienes hicieron realmente este éxito, que son ustedes, los espectadores. Bienvenidos a todos y realmente me imagino que ustedes lo que quieren es conocer realmente la trasdecena, esos momentos en los cuales, qué sé yo, uno se equivoca, uno se ríe, pero para eso nada mejor que recibir al elenco de Sin Código que son las personas a quienes ustedes están esperando. Adelante por favor. Ahí gritan las chicas desesperadas por Matías Antoyani. Un balan, bienvenidos a todos, gracias por haberse llegado hasta acá. Pero falta gente, a mí me parece que falta gente. Ella es una ex policía, tiene un ex marido que todavía le quiere bajar la bandera ahora que es taxista. Además, viene con ellos, quien acompañó Gabriel Nilsen en toda, toda esta serie. Es su ayudante, un agente de la inseguridad. Y por supuesto está él, está Gabriel Nilsen. ¡Guay! Vamos a ver si él quiere cantar. Bienvenidos, Nicolás Cabrera, Nancy Dupla y Adrián Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo, muy lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Teneros acá realmente, muy lindo. Ahora, yo dije ¿quieren que cante Gabriel Nilsen? Y todas se volvieron locas. Debo decirte ¿te molesta? No, para nada, para nada, si lo mío es la canción. ¡Guau! Yo voy a arrancar de también, es para mí, es una jugada para mí. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Pero no vas a cantar? No sé, son los muchachos de producción que me están verdugueando. Pero la gente está esperando que cantes. No me mires con esa cara, no es idea mía, a vos se te ocurrió grabar un disco. Bueno, qué linda galería de antihéroes. ¡Qué linda! Qué linda galería antihéroes. Creo que eso fue una de las cosas que más funcionó y que más identificó a la gente, justamente que no eran unos ganadores. ¿Cómo fue? ¿De dónde salió la idea de que en realidad todos tuvieran muchísimos problemas para relacionarse con mujeres, con hombres, con los ex maridos? Bueno, me parece que fue un poco el tono que empezamos a darle con Marcos Carnevale, el autor, al programa. Tratar de generar humor en el horario que estábamos yendo, me parecía mucho más interesante y me parece que tiene mucho más efecto y genera mucho más humor y más identificación en la gente. Uno sigue más a un perdedor que a un winner, que se las sabe todas. Total. ¿Y qué te pasó? Empezaste a ver que la gente de tu edad tenía problemas con la caída del pelo, se empezaban a preocupar por la lipo, ir al gimnasio. ¿Lo empezaste a ver entre tus amigos? No, arrancó una vez en chiste en una escena con Nancy, que empezamos a hablar si ella tomaba pastillas para adelgazar y yo también. Y me parece que eso generó mucha onda entre nosotros dos. Y en realidad fue algo que era lo que en su momento apostó Adrián, y todos también medio desconfiamos, porque él apostaba a un tono que nosotros no estábamos de acuerdo, queríamos hacer la cosa un poco más lineal y en la parte romántica ser románticos verdaderamente. Pero bueno, después empezamos a aflojar con todo, porque nos ganó, ganó en la gente. Y vos venías de Dramones, Dramones. Yo venía de llorar, como una yegua, sí, sí. Uno siente que la comedia te calza perfecto. Está bueno, bueno, buenísimo, si es así, buenísimo, porque me gustan las dos cosas, de todas maneras. Totalmente. Así que, te da positivo. Vos venías de trabajar con halcón. Sabrá este halcón disfrazado de bailarín, digo, le dijiste, Alfredo, tengo una cosa para mostrarte buenísima. Sí, no, no, él nos miraba y se divierte. Nada, pero la cosa era divertirnos, pasarla bien y nada, se ve. Imagino la cantidad de horas extras en tentadas que tienen en cinco días. No, 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 no debe haber ninguna tentada, porque el equipo trabaja muy a reglamento. ¿No? Yo creo que mejor las imágenes hablarán por sí solas. Adelante. Harai Pani. No, Harai Pani. ¿Tiene que me traer el singletiando? Harai Pani. Harai Pani. No, Harai Pani. Ponela directa. Por favor. No, no, que la ponga toda. ¿Pero qué si él estaba diciendo pago al contado pero en chino? ¿Por qué no lo entiendo en chino? Que sabe chimón. No, 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 no. Me puede ser la comercial, ¿eh? ¿Me puede ser la comercial? ¿Eh? Suave. Suave. Te estoy diciendo la verdad hija de puta. No me canses, Axel. No me canses. Te estoy diciendo la verdad, hija de puta. Sí, la verdad. Perdón, me entendí. Me vi a mí mismo y me caí de risa. Déjame solo. No, déjame solo que lo quiero sentir. No, 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 porque yo tengo que... Por la semana que tuve por lo de López, empezó a debilitar. ¿Y con el color qué vas a hacer? Ah, no, ¿de qué color? Venga, perfecto. Quiero ser... Ay, culera, por favor, no recordemos esa época. Quiero ser peor. Estoy tan cansada. Ay, culera, por favor, no recordemos eso, que es peor. No, son épocas muy feas de mi vida, la verdad que estoy... Desafilar. 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 Que está mal, tipo... Lo que no se ve, no pasa nada. Tiene que hacer yo roto también. Tiene un agujero en el orto. ¿Qué pasa? Toma, la defiende y sigue... Tiene uno, dos, no. Bueno, estaba bien. Culebrita, por favor, olvidemos esa época, porque si la recordamos es peor. Pero yo... Uy, la verdad que estoy tan cansada. Jajaja. 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 ¿Por qué? ¿Por qué no les abrimos? Dale, Axel, eres ridículo esto. No, 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 no quiero. No quiero, no quiero. ¿Pero por qué no, mi amor? Porque no, no, no quiero saber nada. Vos ya sabías que mamita era puta, ¿o no? Que mamita era puta, ¿o no? Que mamita era puta, ¿o no? Jajaja. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? ¿Tambio? Todo esto aparte, ¿no? Lo que estamos, digamos... ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Implante? ¿Ahí? Sí. Implante y tintura. Las dos cosas. ¿Lo puedo crear? Sí, sí, no. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Dígame. No, nada, lo que pasa es, mirá, esta cosa no la comento. No, dígame, dígame. Nadie lo sabe. Yo me lo hice una vez en Berazategui, hace más o menos dos años. Yo me estaba quedando pelado. ¿Y? No, no, un servicio impeccable. No te pasa nada. Ahora... Yo me pegué, la otra vez me mandó... Yo lo custodié a Rafael. No. Y con el pelo que se fue cortando, él de regalo me lo mandó de España. Lo tengo así, lo tengo medio... Metido así, entrelazado en el pelo. Es hermoso. No, pero es impresionante, no ves nada, ¿eh? ¿Vos tenés problemita? Ahí va. ¿Qué? ¿Cómo me ves? No, de cara estás impecable. No, no, un pendejo, te juro por Dios, además con la camisa te ves con muchos colores. No, ahora acá. No, estás muerto, muerto estás. No puedo más, no aguanto más. ¿Cómo ves acá? Ay, la bocha. Y hace un tiempo, cuando me enteré que se habían muerto, bueno, empecé a buscarlo de nuevo, ya te habías mudado. Sí. Ahí no te pude encontrar. ¿Qué bache? Sí. Ah, ¿eh? ¿Por qué? ¿Habías dicho yo? Yo sé que me estaba haciendo un cistazo, mismo a la chica. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Palabra, palabra. ¿Te Puedes...? Impresionante. ¿No se puede trabajar así? ¿Cómo se puede trabajar así? No se puede trabajar así. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas grababan? Y grabamos entre 10, 11 horas. Sobre todo porque teníamos un problemita con el aire. Estábamos muy cerca del aire. Grabamos y a lo mejor salía el día siguiente. ¿Y cuánto se iba en risas? En risas se va mucho, pero está bueno también. Se nota, se nota en el cuerpo cuando uno se ríe. ¿Qué pasaba con el agujerito en la media? No, que jodíamos ese día con Nicolás, que también el personaje de Nielsen, que se saca el zapato y puede tener un agujero en la media. Total, como no se ve, estaba muy relajado con ese agujero y no se hacía cargo, que tenía un agujero tremendo en la media. Absolutamente nada. Muy bien, y dentro de todas las risas que pudimos ver, hay una que si esto fuera una entrega de premios, se ganaría el premio a la risa. Hablamos de Nicolás Cabré. Otra vez de Nicolás. Sí, sí, es un tema recurrente. Vamos a volver varias veces sobre el temita. Pero me gustaría compartir con la gente, con ustedes mismos, risas de Nicolás Cabré. ¡Acción! Me mata, me mata eso que... Me matan esas cosas, me matan, ¿ah? Es un poco cambiante, ¿ah? Es un poco cambiante, ¿ah? Pero, pero... ¡Qué divertido! ¡Desopilante, ah! ¡Desopilante, ah! ¡Desopilante, ah! ¡Desopilante, ah! ¡Qué ocurriente, ah! ¡Me mato! ¡Me mato con vos! ¡Y con... ¡Desopilante! ¡Desopilante, ah! creo que por los flashbacks a veces salen porque estoy aburrido cansado sí pueden salir por diferentes cosas hay muchas cosas que salieron porque me enojaba con algo a lo mejor entonces, nada es así ¿con quién era más difícil grabar una escena? porque no se podían parar de reír o porque es una persona que no sé, que de golpe te tira una que vos no se la podés devolver ¿con quién es más difícil hacer una escena? Fabio, por ejemplo no, con Fabio acá hay dos personas, tanto Alfredo como Fabio son dos personas son tan histriónicos, tan graciosos tienen tanta impronta que es difícil, a veces te sorprenden con cosas que lo mismo conmigo, en realidad con todos te lo decía antes, son difíciles sí, yo creo que como decían los chicos antes este elenco es como muy particular ¿no? o sea, creo que sin quererlo, es como que marcamos como un lenguaje muy diferente en lo que venía siendo la ficción en televisión entonces llegó un momento en el cual con una mirada ya estaba todo bien o sea llegamos a un poder de síntesis tal entre nosotros que hacíamos sí, ok esto lo transformamos así y decimos esto ¿te parece? sí, está Nanchu Adrián tengo una que es buenísima así, uh, genial pum, ya está bueno, y fue un equipo que se puso la camiseta supongo que trabajar con técnicos con tantas horas además, fíjate que a este elenco si no hubiese sido también por el por el aporte tanto, bueno, desde la producción y sobre todo también de la dirección lo que ha hecho Rodolfo Antunes este, Lucas eh, Daniel de Filipo Martín Saban todos los directores que fueron este lo que ellos iban viendo iban llevando porque es difícil también o seguirnos o o ponchar justo o estar este siguiendo la línea del humor totalmente yo creo que es una ficción en la cual se vio eso se vio que todo el equipo entendía lo mismo entendía lo que estaban haciendo justamente creo eso fue lo que premió Clarín Espectáculos un premio que todos queremos cuando hacemos un programa porque sentimos que es el que podemos compartir realmente con todos los que hacen un programa que es la mejor ficción de comedia diaria vamos a ver ese momento televisión rubro ficción diaria comedia y el ganador es mmm sin código no sé por qué yo pero muchas gracias la verdad que fue una experiencia increíble hacer este programa yo en particular quiero agradecerle a Walter y a Marcelo Slavich que hicieron la primera parte de sin código y sin Nielsen y el Axel que ellos crearon no hubiéramos podido hacer este programa a la culebrita Nicolás Cabré que no está le mandamos un beso y bueno a toda la gente que hizo la guante que le gustó en un momento en que la televisión venía así como medio rara Adrián puso la cara Marquitos con sus libros toda esta gente con este elenco maravilloso la cara y este lomo que están viendo acá no solamente la cara bueno muchas gracias buenas noches autobombo ahí poniendo el lomo ¿por qué te dicen culebra? no yo le puse la culebra ¿por qué? yo quiero saber ¿por qué? no sé me parecía que le quedaba bien una culebrita que se mueve que va es una culebrita es una culebrita no es por ningún atributo en particular no, no, no lo sé ¿ustedes le creen? no, no, no yo creo que no, no fue por la culebra que se mueve sagaz la culebra muy sagaz ¿por qué crees que le dicen la culebra? te voy a comentar algo nosotros con Marcela acá Gisela era algo que nos poníamos todos los días a pensar por qué le decían culebra en el vestuario quiero que sepas Adrián porque vos decís ah, le puse culebra por tal cosa eso se te ocurrió a vos y la gente fantaseó mucho tiempo ¿en serio? ¿por qué le dice culebra? no, por por lo rápido como se mueve bueno, las chicas pensaban otra cosa las chicas pensaban otra cosa no, no, no disculpame yo quisiera Nico que aclares porque en realidad culebra es finita y larga y no da viste muy finita no da entonces aclará mejor sí nada no, yo creo le entra justo por por esa cosa que dice que es hasta venenoso sí, claro es una culebra mala sí, es un asesino es una culebra mala yo lo había pensado por eso por lo mala que es la culebra muy mala y otra de las cosas que sucedieron en esta tira tiene que ver con las dudas sobre la sexualidad todos han tenido dudas sobre su sexualidad en algún momento sé dónde va a terminar este especial bueno yo diría vamos al tape veámoslo y en todo caso lo charlamos entre todos para mí es algo así una terapia de grupo puede ser puede ser ¿eh? Raby ¿por qué haces que llorás? estoy llorando de verdad ¿por qué haces que llorás? estoy llorando de verdad no, no, no no, no no me mire más así saco la lengua y llora saco la lengua y llora no puedo hacer todo el mismo tiempo ¿qué puto, ah? pedazo de puto ¿qué puto, ah? ¿sabes qué? ¿qué? yo me vuelvo con las chicas no exageres no exageres tampoco ¡loco, boludo! pero la pucha pero la pucha pero la pucha ¿eh? Bazzerman yo noto hace un tiempo que vos tenés no sé cómo decirlo un rollo con tu sexualidad yo no saqué el tema lo sacaste vos y bien sabido está que el que saca el tema pide un enema acción así que puto ¿puto quién? ¿puto vos putito? así que puto ¿puto quién puto? ¿puto con puto? dame una oportunidad dame una oportunidad dame una oportunidad dámela dámela perdón, perdón perdón, perdón quiero decirte una cosa que está todo bien o sea si a vos de repente no te gustan mal las mujeres está todo bien no, no me digas está todo bien de verdad ¿por qué? ¿por qué me dices una cosa así? porque quiero que entiendas quiero quiero que lo entiendas así haceme así y te como la boca de una simpático el jefe sí, por favor por favor no arruines todo no, ¿qué vas a hacer? para, para ¿qué pasa? soy somería no, no, no el pico no nos van a echar estamos tratando de ¿no sabés que te podés acercar un segundito que te quiero decir algo no sé qué me pasa en el cuerpo ¿qué te pasa? ¿qué te, qué te, qué te perdóname ¿qué haces? ¿qué pasa? soy el somería tengo la llave de la bodega sí, tienes la llave tienes la llave tienes la llave de mi corazón no sé qué me pasa me están saliendo cosas dinas Gabriel ¿qué pasa? en serio detesto la homosexualidad la homosexualidad otra vez yo teniendo todos los amigos nuevos que van los amigos que van enganchando a Nicolás Cabre me estoy muriendo uy, descubro el fuego de tu arrojo no, pero tiene un paquete y se le paró la manta y me pregó pero, ¿qué bueno? tiene viene con regalo me apretó Antonio López viene con regalo Dios santo las cosas iban a ser más suaves perdón ok grabando ah, es el final de mi carrera te lo canto en una imagen se salvó de los hombres de los hombres ah, también a ver dijimos se improvisa mucho una escena tiene que durar dos minutos dura cinco pero si no existiera un guión sobre el cual basarse para poder deridarse todo eso es imposible es imposible la verdad que Marcos Carnevale ha hecho un trabajo extraordinario de de cazar la onda como dice Nanchu y la verdad que capítulo por medio había un caso que empezaba y que terminaba la verdad que un trabajo genial hizo Marcos no tiene no tiene gracia si todo eso es un delirio sin conducción no, pero de todas maneras nosotros igualmente a pesar del delirio seguíamos una estructura basada en algo nunca es muy difícil hacer porque si no si te vas al carajo y nadie nadie entiende la historia ni la sigue es imposible totalmente muy bien nos vamos a ir a un corte entonces con el autor con el señor Carnevale aquí el autor nos hace un resumen de lo que fue Sin Código la historia empezó más o menos así en la oficina de Adrián me sentó y me dijo Marquitos entregarlo todo convertí el Sin Código 1 en el Sin Código 2 que tiene que ser una comedia disparatada y entonces miré el Sin Código 1 y de pronto vi algo esto y después de Noelia Noelia Nielsen creció y se convirtió en esto bueno a partir de ahí Nielsen se convirtió en un personaje con algunos problemitas tenía problemitas de calvicie por eso te lo recomiendo a vos el centro de recuperación capilar le va a dar sentido a tu vida tiene hecho los glúteos le hicieron la cola se lipoaspiró toma ansiolíticos un muchacho con conflictuado y también conflictuado en el amor eternamente enamorado de Antonia pero difícil de entregar a partir de ahora para vos soy el señor Nielsen que prechazaste tu tiempo porque vos sabés que en algún punto me ratonea vos me decís que no y yo más quiero vos me decís que no y yo más quiero vos me decís que sí y yo reculo eso me excita mucho no recule Antonia es una chica que no la pasó nada bien con los hombres viene de un matrimonio fracasado difícil y ha quedado un poco traumada entonces está le cuesta entregar porque yo me muero cuando lo tengo cerca pero también me muero cuando se va ay que quilombo vaya sacándose la idea del casamiento porque yo no me voy a casar de blanco no me voy a casar en una iglesia y no me voy a casar con usted señor Nielsen bueno Axel también es un chico conflictuado como todos los personajes de Sin Código es un chico carente de afecto y es un niño atrapado en el cuerpo de un muchacho más grande y si no miren escuchá ¿qué es eso? no entiendo gas gas a vos te conmueve la viude es bueno yo me voy a morir mucho antes que pero a diferencia de Nielsen y de Antonia y del resto es un chico que cuando quiere quiere y se juega que la mujer que más ama en la vida venga y me proponga casamiento no es lo más normal de uno y tengo que agradecerle también a los actores que han puesto mucho demasiado de sí para hacer el éxito que hicieron y y y y y y y It's true